Gracias Dios por dejarnos amar el rodeo, por dejarnos usar botas y sombrero, los toros con su fuerza y con su bravura, los jinetes con su habilidad y destreza, los payasos que sin ellos los vaqueros no podrían sobrevivir. Gracias Dios por este público hermoso y por dejarnos el rodeo amar. Amén. ¡Comenzamos rodeo y suerte vaqueros! ¡Comenzamos rodeos! Les contaré la historia de un vaquero que montó y como nunca nadie en el rodeo fue sensación. Esta chica de quien él se enamoró. ¡Ay qué suerte de paquero! Que ni él se la creyó, ahora sí que fue tomado con un lazo al corazón. ¡Ay qué suerte de paquero! Que ni él se la creyó, ahora sí que fue el tomador Con un lazo al corazón Ay qué suerte de paquero, que ni él se la creyó Ahora sí que fue el tomador Con un lazo al corazón